Bueno, contento por ver el apoyo de la afición, que vean que el trabajo del día a día se ve reflejado, eso también me alegra y me da fuerzas para seguir haciendo las cosas bien, así que contento a seguir trabajando, currando día a día para cumplir el objetivo lo antes posible y que todos podamos estar tranquilos antes de que lleguen las últimas jornadas. Bueno, ahora es verdad que termino de coger ritmo después de la lesión que he tenido, me encuentro bien, me encuentro fuerte ahora, la verdad que ya las molestias y todo han desaparecido y ahora bueno, a seguir dando lo mejor de mí para ojalá y pueden ser muchísimos momentos más así, que eso también te da esa fuerza para seguir dedicando tiempo y para seguir mejorando. Creo que este finde ya se vio un punto de inflexión dentro del campo, es verdad que viene el segundo en liga y le cuesta crear ocasiones, llegar a esa zona de finalización y creo que con el Atleti no va a ser una sintonía muy diferente, tenemos que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo ahora y creo que eso también nos va a dar ese pequeño saltito que nos queda para, como te he dicho antes, conseguir el objetivo que es lo que todos buscamos.